Los siguientes clips que están a punto de ver son los videos que grabó mi esposo en sus vacaciones a México. ¿Está el aguamiel? Tiene un puntito, pero si tiene también, pero está bien bueno, diga de a poco. Ahí está el aguamiel. Buenísima, por cierto. Este es el centro que se le quitó al aguamiel, el cojoyo, que quede la mía. Así era el aguamiel. Ahí ya tiene un bechorrillo. Sí, tiene artilla. Nomás que ya está queriendo abrigado, rebolado. ¿No se puede agarrar? ¿Será el calor? Sí, grande. No se agarró de mí, no se va a dejar. Está bien nervioso. Está bien chulo el güey. Está bien, no se va a dejar. Está bien. Está en las pitallas. Está caliente. Los hijos con aflicción te pedimos con anhelo De que nos lleves al cielo y nos concedas perdón Tú nos das la salvación, ruega por los pecadores Dicen los sabios autores que ya en total colocado Eres bien reverenciado Una corona de flores que no va a colgar Sal y sin los papeles que se encuentren el altar Sal y sin los papeles que se encuentren el altar Sal y sin los papeles que se encuentren el altar Sal y sin los papeles que se encuentren el altar Sal y sin los papeles que se encuentren el altar Sal y sin los papeles que se encuentren el altar Sal y sin los papeles que se encuentren el altar Sal y sin los papeles que se encuentren el altar Sal y sin los papeles que se encuentren el altar Sal y sin los papeles que se encuentren el altar Sal y sin los papeles que se encuentren el altar ¡Gracias! 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 ¡Pinches mangos! Ya estuvieron maduros en julio no se me escapa mira como va a salir a ver si el mamalama como en Jai de Vinicium si ay pues la chanada se me cayó el nopal no ya ahí déjalo en que va a echar eso en la hielería muélele cabrona el mango del año está grandísimo poquita sal poquita sal ahora pinche cosa buena si este año no va a haber mango yo también pienso que no mira no más ahí tienen una maca tienen mesas sillas puedes ver el agua como viene en diferentes direcciones eh güey no ocupas un flotador güey le haces a puro nada es eso de noche dicen que doña Tiburria se anda bañando en el río estas horas las redes bien llenas de pescado oh si traen por pink y pescado ese perro creo que el teléfono aquí agarró señal cuando entra otra llamada que perras es de aquí ya llegamos arriba ya andan unas vacas aquí ya arriba en la sierra este es el tejocote a ver si un día se me hace volverlos a probar y aquí va a estar el encino de los músicos oh si ahí están los dos ahí está la vaca con el cencerro anda la vaca gata me acuerdo cuando pasan ese puto bajo ese encino te asombrará un rato al pinche oillo de la tierra tizar no oh si ahí está todavía ahí está terrísima la tierra para limpiar sartenes ya llegamos ahí que son tan los nogales ahí adentro están los pinches zapototes una hora y media llegamos ahí salió una 1967 que bonita moneda que bonita que bonita moneda aquí están los pocos estaban arriba arriba aquí arriba aquí arriba aquí arriba aquí arriba se fue una buenísima sí no me van a salir a mi perro así lo van detrás vele esos cabrones aquí estaba el güey ajá aquí estaba el güey ahí va ahí se paró ese fue mirenlo Se miran los pinches cerros de acá arriba de la sierra Ya están las pinches allanzas de hoy Este es el panalote, ya estamos acá en la mil No, no, ya salieron todas Están a picar guabe No, si ya se pusieron bravas Ahora cabrón, ahora cabrón Ya valió madre y ya empezaron a volar Ya estuvo Como vuelan ahí las pinches abejas El aire no las deja venir para acá Puta, ¿no? Ahí güey Ya se fueron Puta, si tiene el güey Ahí se ve la miel Puta, si tiene Eso, Simón Pichando unas broncas con el Simón Nomás que no pistea Baile, cuate, perdido Eso Ya no le gusta que la agarren Y como me cabrona No se peda un putazo Esta la finca red de la perrona El pedo es que así durara la culera Ya yo vi en ese lugar Si es cabrón, quedó perrona Esta la hasta las torcidillas ¿No? Puta, qué bien las hay Ahí están Mira Puta, si hay Una Puta Dos Ahí está una grande güey Tres No, que no había Ahí era la Ahí estaba No mames, pinche guame ¿Cómo le haces? Ah, esta sí es vieja Mil novecientos veinticinco Cinco centavos De esta pinche fecha Como unas Cuatro de asentadito Pero cinco centavos Ni una Pues no tienen valor Porque son pinches monetas Pero igual Ya sale otra Aquí están Ah, perrillo A verla Oh, esa es del ocho Puta, que son tan Andanos muy lejos Del pinche tesoro A la verga esta Este es un Morelos, güey Es un Morelos En 1975 Este es Morelos ¿Otra? No, esa no es Pero si era lo que estaba A ver Es un centavito Es un centavo A ver aquí, güey Pero por aquí Ah, quítalo Este es un centavito Este es como salen Sí Pinche guame Si hayo la olla Míralo Sácale, guame No la vas a tapar de adentro Porque ahí se van los antenados Sí, no, no Que no se te tiren Estamos grabando hasta en vivo, güey Tenemos cinco mil novecientos Inspectadores ahorita Mira Venga, su madre Lo malo es que no tenía tapa Es un bote, ¿no? Es como de chiles, ¿no? Es un bote Es un bote de chiles Ojalá que esté lleno de puros de plata No, ya nos íbamos Ya lo llevábamos Mira, ya salió el carbón, güey Carbón tierno Puta Lo mejor sí es tierno Échale, échale Puta carta, señor, pues tú No mames Es un bote de chiles, güey Va a estar lleno de pura pinche calabaza Sí, verdad Ahí van los centenarios Inga, su madre Mira Estaba lleno el güey Es que sembraron un árbol adentro de esa madre Es un pinche Con horas de una hacienda antigua Ahí están las monedas de hoy 1988, 1988, 1989 1984, 1975 1900 1941 y 1925 Y 2035 B Bun No, 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 no No, no, no No, no